La República Galáctica fue el gobierno que rigió la galaxia de Star Wars durante miles de años. Estamos hablando de la mayor facción conocida en la historia de la saga, y que debido a su vasto recorrido podemos distinguir unas eras claramente diferenciadas. En este vídeo vamos a ir muy atrás en el tiempo y conoceremos su origen y su primera etapa conocida como la Antigua República. La República Galáctica fue una forma de gobierno democrática y federal. Es decir, que en realidad es la combinación del gobierno central o federal con los distintos gobiernos regionales formados por la unión de los miles de sistemas estelares, facciones o territorios soberanos miembros de la misma república. Es decir, es el conjunto de todos los sistemas que lo forman. La historia de esta vetusta institución es tan sumamente vasta que podemos comprenderla en distintas etapas o periodos, comprendiendo varios siglos o milenios en cada una de ellas. La historia de Star Wars tiene un timeline enorme y complicado que visitaremos en esta serie de vídeos, en los que trataré de mantenerme lo más cercano al canon posible, pero no puedo dejar de obviar la riqueza de las leyendas que pueblan la galaxia, que es al final sobre las que se construye toda esta historia. Para que quede claro, cuando hablamos de canon o leyendas, lo indicaré con las bandas de color correspondientes en la parte superior. Basta decir que, por simplificar las cosas, podemos diferenciar las etapas en la era anterior a la formación de la república, la era de la antigua república, la era de la alta república, la república moderna y la nueva república. Por supuesto, podemos encontrar varias uberas que conoceremos más adelante. ¡Ay, qué menudo lío! Dejaremos atrás la compleja era prerrepública, que ni siquiera tenemos forma de medir su origen, el cual se pierde en la oscuridad, culminando en unos 25.000 años antes de la caída de la república. También llamada Edad Hiperespacial Temprana, fue una etapa que vio el albor de las civilizaciones de las distintas especies que pueblan la galaxia y sus primeros contactos en los primitivos viajes espaciales. Es la era en la que el imperio infinito de los extintos Rakata sometió a gran parte de aquellas civilizaciones y que vio el alzamiento y caída de la civilización Cepho, las conquistas de Shim el déspota y la guerra de unificación, que como consecuencia de la cual nacería la república. Esta se formó 25.000 años antes del alzamiento del imperio, en el periodo conocido a partir de este momento como Antigua República y que casualmente vio el nacimiento de la joven orden de los caballeros Jedi. Si bien muchos sistemas estelares se descubrieron, convivieron o sufrieron el cástigo de guerras de la antigüedad en distintas regiones, estos emplearon la tecnología aportada por los avanzados y difuntos imperios para usar y establecer rutas hiperespaciales. Los sistemas de entonces estaban interconectados únicamente por las hiperrutas conocidas, destruidas por las distintas y en ocasiones lejanas regiones. Sin embargo, la semilla de la república germinó en los mundos del núcleo. Los mundos fundadores de esta república vieron el beneficio necesario de un gobierno ordenado y justo que legislase los menesteres administrativos y territoriales de las jóvenes civilizaciones que estaban expandiéndose por la galaxia. Los mundos fundadores conocidos como los fundadores del núcleo fueron 22 mundos que os voy a citar en orden alfabético a ver cuáles reconocéis. Y si no os suenan de nada, os diré que sí los habéis visto. Al menos simbólicamente representados en las estatuas que acompañan a la avenida de los fundadores del núcleo que llevan al edificio del Senado. Los fundadores del núcleo fueron los padres fundadores de la república, que se rigió bajo la Constitución Galáctica. Un documento redactado por los cuatro sabios de Duarte. Estos fueron filósofos polémicos en su momento y grandes legisladores, que compartían una visión bastante implacable de la justicia, y cuyas efigias acompañaron al Senado y a las cámaras de gobierno republicanas. Esta camarilla, a la que los antiguos Sith respetaban, la formaban Falla Rodemos, Jan John Selmar, Brad Adánlos, quien animaba al estudio del lado oscuro de la fuerza, y Sistros Neber, una gobernante carente de emociones y a quien se le acusó de usar su poder durante la formación de la república para sus propios fines, y que por supuesto era objeto de admiración de Sif Balpatine, quien mantendría estatuas de los cuatro controvertidos filósofos escondiendo uno de sus sables láser en la estatuilla de Sistros. Pese a lo controvertido de los cuatro sabios de Duarte, la Constitución de la joven república contemplaba puntos como la igualdad entre todos los seres sintientes, su protección o la prohibición de la esclavitud. La elaboración de estas leyes o la resolución de disputas y básicamente el poder del nuevo gobierno recaería en el Senado Galáctico, que sería ya entonces la asamblea legislativa de la república formada por senadores que representaban los mundos, monarquías y sistemas estelares miembros y que estaría presidido por un canciller supremo, elegido por y entre los representantes. Hubo disputa en su momento acerca de dónde se debería establecer la ubicación del Senado y por tanto la capital administrativa de la república. Dos ecumenópolis, que viene a ser un mundo forrado por una ciudad, compitieron por ser la capital. Troize, un mundo ubicado en lo profundo del núcleo galáctico, y Coruscant, en la región de los mundos del núcleo, ganando la competición esta última tras que desbancase a Troize en su crecimiento industrial. El edificio del Senado se levantó aquí, donde se mantendría por miles de años y donde se alojarían los escaños y los senadores y cancilleres serían protegidos ya entonces por la Guardia Azul del Senado. Tras su establecimiento, la antigua república entró en la conocida como Era Expansionista, que vio cómo los nuevos mundos miembros utilizaban las hiperrutas ya existentes, las expandían y se creaban las grandes rutas hiperespaciales que comunicarían las grandes regiones galácticas, en particular el Corredor Coreliano, la columna comercial Coreliana y la ruta comercial Perlemiana. Los corelianos y los duros fueron particularmente proactivos en la exploración espacial. La realeza coreliana patrocinó esfuerzos de exploración y colonización que ayudaron a expandir las fronteras de la antigua república y se estableció la región conocida como Las Colonias, donde los duros colonizaron muchos mundos que sus primos neimoidianos extenderían a lo loco en esta región. Fue una etapa muy aperturista de encuentros entre distintas civilizaciones, muchas de ellas descubriendo de mano de los mundos miembros los viajes hiperespaciales, de grandes intercambios comerciales, filosóficos, artísticos y el inevitable conflicto. La antigua república galáctica de esta era no era ajena a la guerra. Según las leyendas, la unión de los mundos fundadores tuvo lugar tras la guerra de unificación y que vería la orden Jedi ya participando por primera vez en un conflicto. Sea como fuere, la joven república tras su formación contaba con su ejército propio para defender a los mundos miembros de amenazas externas del momento. Fue el caso de la guerra tionesa, cuando los reinos tioneses en los que se fragmentó el antiguo imperio de Xim el Déspota atacaron con fuerza los avances de la república en su región y que terminó con la derrota de los tioneses y la unión de varios de estos mundos al joven gobierno federal. En este temprano ejército se verían fuerzas de diferentes mundos miembros y una gran cantidad de monjes guerreros cispiasianos voluntarios, lo que le ganó a la monarquía de sangre cispiasiana su escaño en el Senado. También contaban por supuesto con una poderosa armada de naves de combate para controlar, patrullar y defender su territorio que ya exploraremos muy pronto. Pero no solo sus tropas y su flota defendían la república. Entra la orden Jedi. La joven orden religiosa colaboró pronto con la república ya sea tras su rol en las legendarias guerras de unificación o por las habilidades de sus caballeros Jedi. La orden juró lealtad a la democracia representada por el Senado Galáctico ya en esta temprana etapa para servir como defensores de la paz y libertad siempre bajo sus ideales. No está muy claro cómo fue el primer contacto de los Jedi de la antigüedad con la joven república. Se cree que los duros dieron con los Jedi en sus aventuras de exploración galáctica. Debido a sus capacidades excepcionales y su negativa a servir como fuerzas militares, la orden Jedi formó parte de una extensión especial del brazo del Departamento Judicial de la República, la rama ejecutiva encargada de aplicar las leyes republicanas de las oficinas de investigación y de los tribunales. Por tanto, los Jedi tenían jurisdicción para actuar en misiones de paz, en labores de protección diplomáticas y similares dentro de la jurisdicción del Senado. Como líder de la Cámara, el Canciller Supremo solía servir de enlace entre el Senado y el Consejo Jedi y por consiguiente disponía del privilegio de solicitar ayuda a la orden en nombre de la República. Esto no daba control ni autoridad a la oficina del Canciller sobre los Jedi ni a los Jedi sobre el Senado, siendo este el órgano autorizado para vigilar y controlar las actividades de la orden. La relación controvertida entre la República y sus defensores de la paz se vio pronto compensada y reforzada por el éxito de los Caballeros Jedi en multitud de acciones, como cuando pusieron en su sitio al Imperio Esclavista Sigurriano, contra el cual los Jedi cargaron a Asako, suponiendo la desintegración del poderoso Imperio y su exilio a Sigurria. La República y, por tanto, los Jedi florecieron en su expansión con los milenios. La República progresó y se amplió vastamente en los periodos conocidos como la Era del Gran Manifiesto. Las colonias y el borde interior ya estaban establecidos y durante el Gran Manifiesto se estableció la región de expansión y la zona conocida como El Corte. Siguió la Era Indecta, marcada fuertemente por una serie de conflictos entre Coruscant y Alsacan, por el control del corte que duraría milenios. La Era Kaimodon fue testigo del colapso del Imperio Hath en los Cataclismos Hath, que vio a su gente abandonar el arrasado Varl y establecerse en su nuevo mundo Gardenal Hatha. La República trataría de establecer contacto y acuerdos con la reorganizada civilización Hath, pero siguió la Era Piusdea, que vio como una secta xenofóbica y especista conocida como Piusdea se extendió en la llamada Dinastía Constipex, un discurso ideológico-humanocentrista que influenció a la alta política y vio la expulsión del canciller Pers Lía y el control del nuevo culto sobre los sucesivos cancilleres, que además serían reemplazados por sus descendientes. Este movimiento dio lugar a la persecución de alienígenas que no formaban parte de la República y una regresión social y cultural. No soy racista, pero... Muchas de las sociedades no humanas huyeron al espacio Hath y tuvieron lugar las conocidas como cruzadas Piusdea contra el espacio Hath, de las que hubo un montón, en las que la República de esta era cometió varias atrocidades. La Orden Jedi rompió su relación con el gobierno galáctico y viendo los genocidios que se estaban perpetrando, varios grupos políticos se rebelaron en una insurrección apoyada por Jedi y que expulsó a los fanáticos enviándolos al hiperespacio en destinos aleatorios para perderse para siempre. Como acto final de este extraño periodo, el gran maestro de la Orden Jedi, Biel Ductavis, asumió el título de Canciller Supremo, rompiendo la separación entre el gobierno federal y religión Jedi hasta entonces durante su cancillería. La era Ductavis, como se conoció a este periodo, precedió al periodo Rianitus y el periodo Subterra hasta llegar al periodo Manderon, en el que la fructífera y entrelazada relación de codependencia de la República con los Jedi pronto iba a explotarles en la cara. Porque, por supuesto, un ocurrente Jedi empezó a pensar de forma diferente y que quizá pudieran alcanzar su verdadero potencial no solo usando la contemplación y la pasividad, sino explorando y aprovechando los poderes más oscuros que la fuerza tenía que ofrecer. Esto, por supuesto, supuso la expulsión del colega, quien en su indignación se fue a crear su propia religión. ¿Estáis frescos? Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y forcias. Es más, paso del porqué. Ganando sus propios seguidores y poniendo su propuesta en práctica, cargó contra los Jedi directamente y por extensión contra la República. Estos Jedi Oscuros no solo provocaron un cisma, sino lo que se conoció como los 100 años de oscuridad, un conflicto que se prolongó durante un siglo entre los caballeros Jedi y los Jedi Oscuros que acabó con la victoria de la Orden Jedi y el destierro de estos Jedi Oscuros. La República continuó su imparable expansión en el periodo Manderon y entrando con renovado optimismo al periodo Post-Manderon, llegando a alcanzar voz en los lejanos y oscuros territorios del borde exterior, donde estaban ocurriendo gran cantidad de cambios. La ruta comercial Rhinma se establece en este periodo y la columna comercial Corelliana se completa en la forma que ya conocemos. Sin embargo, la Antigua República no encontraría respiro tras esta etapa. La alianza con la Orden Jedi que tanta ayuda y beneficio había traído a la República vería el verdadero significado del equilibrio de la fuerza. Un nuevo enemigo había surgido en alguna parte de los misteriosos territorios del borde exterior y que vendría con fuerza. Llega el Imperio Sith. En una serie de guerras y campañas que traerían el desastre y el primer y fatal contacto con los mandalorianos, los enemigos de los Jedi y de la República darían un vuelco a la historia y un freno a su expansión entrando en una era de oscuridad, pues el Jedi renegado desterrado según la leyenda era Juntapal y en su exilio junto a sus seguidores formaría la piedra fundacional de lo que sería la Orden Sith. Las guerras Jedi Sith, las guerras mandalorianas y la caída de la Antigua República serán el objetivo del próximo vídeo. Casi nada. Y hasta aquí esta primera parte explorando y revisando la historia de la República Galáctica. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya parecido interesante, y hayáis aprendido algo nuevo con él. Dadle like si es así. Espero que hayáis podido seguir bien el hilo porque es difícil de desmadejar y de resumir. Dejadme un comentario con vuestras impresiones y periodo favorito y si me he dejado algo relevante. Por supuesto suscribiros al canal para seguir recibiendo buen lore del buen gong y valorad uniros como miembros para apoyar al canal y tener más participación o visitar los enlaces patrocinados en la descripción del vídeo con descuentos exclusivos. Nos vemos muy pronto. Adiós.